Música Gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal Dulce Corazón, yo soy Masir En esta ocasión te traigo mi nuevo tutorial que es Este hermoso vestido Muy hermoso para manteles y servillas Muy fácil de elaborar, espero les guste y los dejo con el paso a paso Para esta nueva manualidad vamos a necesitar Aguja de crochet número 2, tijeras y lana Para empezar vamos a realizar 23 cadenetas Ya he terminado mis 23 cadenetas Ahora vamos a levantar 3 cadenetas más que será nuestra primer vareta Con punto deslizado caemos en el siguiente punto anterior Para levantar nuestra segunda vareta Y así vamos a llevarla una vareta en cada punto anterior por la primera vuelta Ya he terminado mis 23 cadenetas Ahora vamos a levantar mis 23 varetas Ahora vamos a levantar 3 cadenetas Que es nuestra primer vareta Vamos a darle vuelta al tejido y colocamos nuestra segunda vareta Acá vamos a hacer un grupo de 6 varetas Ya llegando a las 6 vamos a darle una cadeneta de separación y caemos en el siguiente punto Igualmente vamos a hacer al finalizar Vamos a llevar el mismo procedimiento del comienzo 6 varetas separados de una cadeneta Ya he terminado mis segundas filas Y nos ha quedado de esta manera Nuestra división Ahora vamos a levantar nuestra vareta Le damos vuelta al tejido Tomando lazada Caemos en nuestro siguiente punto Y aquí ponemos lo mismo 6 varetas Que es lo que le va a dar la forma a la manga de nuestra manualidad Y terminando las 6 varetas Hacemos nuestra cadeneta de separación Y caemos con vareta en el siguiente punto anterior A llevar y al llegar al otro extremo Hacemos el mismo operativo del comienzo Ya he terminado la tercera vuelta Vamos a darle la cuarta Con punto deslizado Realizamos nuestras 3 cadenetas Le damos vuelta a nuestro tejido Y colocamos una vareta en el siguiente punto anterior Y así la vamos a llevar una vareta en cada punto Hasta llegar a la cuarta fila Bueno y es así como ha quedado Mi cuarta fila de varetas Ahora vamos a hacer una cadeneta Y con punto deslizado Nos vamos a trasladar Hasta el extremo De 6 cadenetas Hasta acá En la dirección de la aberturita que vemos acá Y ahí empezamos a levantar Nuestras 3 cadenetas Que es nuestra vareta Y seguimos con una vareta en cada punto anterior De esta manera Ya he terminado mi vuelta De esta forma nos va a ir quedando Ya lo que es la blusita Ahora Ahora vamos a levantar vareta Y de la misma manera Vamos a seguir hasta el final De la quinta vuelta Y vamos a hacer una vuelta más He terminado mis 3 vueltas Ahora Con punto deslizado Vamos a subir vareta Damos vuelta A nuestro tejido Y Le vamos a poner Una vareta más Que va a ser la cadenita de separación Y En el punto siguiente Levantamos otra vareta Y damos otra cadenita De separación Y así Lo vamos a llevar Por toda esta vuelta Ya he terminado mi vuelta Estamos comenzando Lo que es nuestra falda Ahora Con punto deslizado Vamos a levantar 3 cadenetas Le damos vuelta A nuestro tejido Y Ponemos Otra vareta Dentro del Cuadrito Le damos Una cadenita De separación Y hacemos Dos varetas Más Luego Damos una cadenita De separación Y Vamos a dejar Dos varetas Y agarramos El cuadro Siguiente Y ahí levantamos Nuestra siguiente Vareta Nuestra cadena De separación Y nuestras Dos varetas Más Y así Lo vamos a llevar Hasta terminar La vuelta Ya he terminado La segunda vuelta De la falda Ahora Con punto deslizado Levantamos Las tres cadenitas Que es Tu primer vareta Le das vuelta Tu tejido Tomando La azada Y Caes En el centro De El huequito Que tenemos Acá Ollito Como ustedes Le quieran llamar Y levantas Tu vareta Pones Otra vareta Más Haces Tu cadena De separación Y Volvemos A poner Dos varetas Más En el mismo Punto Anterior Luego Haces Tu cadenita De separación Y Vas A poner En tu Siguiente Abanico El siguiente Grupo De Tus Varetas Igual Dos varetas Una cadenita Dos varetas Y así Lo vas a llevar Por toda La segunda Vuelta De la falda De esta manera Bueno Ya estoy Por terminar Mi tercera Vuelta Acá Al final Siempre Vamos a irle Poniendo Un Una vareta Al final Siempre Va a llevar Esta vareta De ambos lados Ahora Vamos a levantar La cuarta Vuelta Como siempre Levantamos Nuestras tres Varetas Le damos Vuelta Al tejido Y Caemos En el centro Del abanico Levantamos Nuestras tres Varetas De la misma Manera El mismo Procedimiento Dos varetas Separados Por una Cadeneta Y así Lo vamos a llevar Hasta completar El largo Que deseo Acá Está Mi vestidito Ya Le he dado El largo Que quería Ahora Vamos a hacer Cambio De lana Hice Tres cadenitas Que es nuestra Primer vareta Ahora Vamos a ir poniendo Una vareta Una vareta En cada punto Anterior Cuando lleguemos Al huequito O hoyito Del abanico Ponemos Nuestras cuatro Varetas Dos cadenetas Una cadenita De separación Y dos Varetas Más Luego Caemos En el punto Siguiente Igual Vamos a llevar Una Vareta En cada Punto Anterior Por Toda La vuelta Ya he terminado Mi siguiente Vuelta De amarillo Y vean Que hermoso Que está Quedando Ahora Vamos a poner Otra vuelta Del color Verde Siempre Levantamos La primer Vareta Sus tres Cadenetas Y Vamos a ir Poniendo Ahora He cambiado De lana Levantamos Nuestras Tres Cadenetas Que es Nuestra Primer Vareta Caemos En la Vareta Siguiente Y Levantamos Nuestra Siguiente Vareta Y Así Vamos a Llevar Una Vareta En Cada Vareta Anterior Al Llegar Al Abanico Ponemos Nuestras Cuatro Varetas Separados Siempre De Una Cadeneta Y Así La Llevamos Hasta Completar Las Vuelta Que Deseamos Siempre Intercalando Los Colores De Esta Manera Y Así Tenemos Ya Mi Vestido Terminado Vean Que Hermoso Ha Quedado Esto Ha Sido Todo Por Hoy Espero Te Estare Nombrando En Un Próximo Tutorial